hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos grabando con un micrófono de auxiliar porque les vamos a contar que nos acaban de asaltar una aventura muy loca veníamos a la autopista en méxico pachuca como pueden ver venimos a un hotel que estaba a un lado de la gasolinera era un hotel tipo de esos hoteles que están en las películas como cuando estás en una persecución y no tienes dinero no tienes dónde quedarte entras al hotel así de contrabando no pagas simplemente para pasar la noche nos encontramos con la sorpresa de que estaba abandonado el hotel y no pudimos ya documentarlo ni siquiera como abandonado porque los cuartos ya estaban vacíos los cristales ya estaban todos rotos la verdad no servía para documentarlo después de eso se nos ocurrió la idea de venir caminando toda la pista por la orilla y nos encontramos con un canal un río y un puente en el cual les dejaré el vídeo aquí estuvimos grabando mucho tiempo ahí en ese canal mucho tiempo alrededor de unos 10 minutos 15 minutos sin embargo nos fuimos a la orilla nuevamente y si había una banqueta ya caminamos todo normal hacia la caseta de la 30 30 en este momento todavía no nos habían asaltado veníamos con todas nuestras cosas tenemos con el equipo de grabación una mochila los micrófonos algunos tripies tenía un monedero con dinero y tarjetas nos cruzamos a esta banqueta como lo pueden ver aquí en el vídeo o así de la nada del otro lado sale una persona yo lo vi salir y fue así como de abusó un marihuana un marihuana pues no hay pez nos seguimos caminando el chiste es de que a lo mejor si nos vio desde que estábamos ahí grabando el tiktok si nos vio pero estaba escondido nos empezó a decir cámara carnal deme los celulares de los celulares yo los celulares los traía en mis bolsas traía un machete un arma blanca traía un machete mi idea era que sacar las cosas y con un palo un palo más o menos así de selfie mi idea era sacar las cosas y si toma carnal toma carnal con el palo aventárselo y echarme a correr ya con la mochila pero tenía la mochila agarrada entonces dije bueno pues ya las cosas son materiales ya que se las lleve nos echamos a correr todo por la orilla ya después de un tiempo paramos nos venimos aquí a la caseta donde hay pues seguridad la verdad yo tenía ganas de regresar está aquí unos pasos a unos caminando sin mentirles a unos cinco minutos caminando planea regresar a buscarlo obviamente ya con seguridad lo que hicimos fue marcarle al 911 hicimos dos llamadas la primera nos generaron el folio ok nos dijeron que aquí esperábamos unos minutos se acercaba a la unidad al realizar esta llamada de al 911 nos enviaron un link para tenerles acceso a la cámara ellos inmediatamente vieron todo moví el celular para ver en dónde estábamos me pidieron que les diera acceso a la ubicación les di acceso a la ubicación ok en unos minutos nos mandan la unidad pero pues ya va más de una hora y nunca llegó a esa unidad y pues con la unidad ir tan siquiera a ver si encontramos a las tarjetas hay tiradas porque son muy importantes primer llamada pasó media hora la verdad ninguna patrulla se arrimó que hicimos una segunda llamada nos encontramos en este momento en el municipio de catepec si ustedes son los policías del folio 15 21 pues que mal servicio dieron yo la verdad si necesitaba su ayuda mi recomendación para los locales la policía local pues de este municipio es que mejoren esa respuesta afortunadamente gracias a dios estamos bien estamos completos sin heridas a pesar de que traía un arma blanca supimos cómo reaccionar para librarnos pero no se lo deseo a ninguno de ustedes si tú estás viendo este vídeo y sabes de alguna persona que vive acerca de este municipio a unos pasos de la caseta 30 30 recomiendale y mándale este vídeo por favor para que no se venga caminando ya que ahorita fue una persona pero quién sabe si realmente ese paso donde no pasan carros sean más personas las que trabajan trabajan ahí pues robando no tengan mucho cuidado porque se puede ser su lugar de trabajo de trabajo que descarado porque está el puente aquí atrás tengan mucho cuidado si son de aquí no se vengan caminando ok amigos contexto de este vídeo también en la mochila se llevó mi cargador ya no tenía mucha pila la verdad para grabar todo pero justo pasó guardia nacional entonces le pedimos el apoyo y muy amables nos acompañaron así que regresamos en busca de rescate de nuestras cosas pero ya no las encontramos por último como pueden ver aquí estamos arriba del vehículo de guardia nacional porque nos dieron un aventón a la parada de camiones más cercana la verdad quiero recalcar que rápido llegaron rápido fuimos al lugar de los hechos y se siente una diferencia del apoyo la verdad pues si los felicito a la base de san martín de las pirámides guardia nacional por esas acciones y por esa respuesta muy muy rápida mi experiencia y mi consejo no sólo de esta ocasión sino de más veces que me han asaltado es que pues no forceje con los ladrones amigos lo material va y viene primero está su bienestar su salud no busquen una oportunidad lo material va y viene entre en las cosas lo pueden recuperar le pueden seguir chingando tenemos pies tenemos manos y le podemos seguir echando ganas a la vida no se aferren a las cosas no se expongan esa es mi recomendación y mi consejo para ustedes los quiero mucho bueno amigos ya estamos en casa ya estamos más tranquilos bueno sólo quería recordarte que si te gustó el chisme déjale un buen like comparte para que otras personas no les pase en esa zona donde estamos hablando del vídeo y recuerda seguirme para que no te pierdas ningún vídeo nuevo nos vemos en otra aventura